Hola, soy José Asián, responsable de la área de rendimiento del Real Betis Balompié y miembro del Fútbol Science Institute. Hoy vengo a hablaros de un artículo que recientemente hemos publicado como fruto de la cooperación de estas dos entidades, en la cual intentamos conocer un poco más del juego del fútbol. Este estudio está marcado dentro de un proyecto de investigación donde intentamos conocer cuáles son las demandas que se producen cuando se juega el fútbol, cuando se dan en diferentes situaciones de fútbol y con la intención de ser un poco más específico en la preparación de nuestros entrenamientos y la preparación de nuestros jugadores. Cuando hablamos de especificidad siempre se nos viene a la cabeza los juegos reducidos, quizás sea la tarea por excelencia en cuanto a especificidad. Es cierto que las tareas de juegos reducidos han sido muy estudiadas y son muy frecuentes en la preparación de nuestros entrenamientos y poseen muchas ventajas. Por ejemplo, la más común es que podemos trabajar simultáneamente aspectos técnicos, aspectos tácticos, aspectos fisiológicos y en ese caso nos dan una ventaja muy importante. Pero cuando vamos a la literatura también vemos que los juegos reducidos presentan algunas limitaciones. Quizás la más importante y la más destacada es que no desarrollan las situaciones de alta velocidad y de alta intensidad que se dan en los partidos. Para ello en la literatura científica han ido apareciendo diferentes soluciones. Quizás una de las más tradicionales, la que más se ha realizado tradicionalmente ha sido el complementar esos juegos reducidos con un trabajo en específico de carrera. Evidentemente eso ha sido una solución y que muchos entrenadores y muchos probadores de físico la han llevado a cabo. Posteriormente también han aparecido otras soluciones como el aumento del tamaño de juego, de esos juegos reducidos, lo conocido Largues I Game. Que no es más que aumentar el área relativa por jugador, aumentar el tamaño del juego para conseguir espacios más amplios y con ellos que se consigan situaciones de alta velocidad más frecuentemente. Nosotros también, en nuestro grupo de investigación recientemente, publicó un estudio con juegos reducidos donde incluíamos el traslado de zonas de un juego reducido a otro, una situación de un juego reducido con un cambio de zona para estimular esas situaciones de alta velocidad. Pero claro, observando el juego del fútbol y observando los entrenamientos veíamos que esas situaciones de alta velocidad o de alta intensidad se dan muchas veces en el juego a través o en los partidos a través de situaciones de contragolpe, a través de situaciones de transiciones. Y cuando nos íbamos a analizar los entrenamientos veíamos que los entrenadores y preparadores físicos utilizan frecuentemente tareas de transición, tareas de contragolpe para trabajar ese tipo de situación. Entonces nos planteamos, intentamos llevar a cabo un estudio donde comparábamos tres tareas frecuentemente utilizadas en fútbol, como son las que hemos comentado. Un juego reducido de gran tamaño, un large size game, ese juego reducido donde había un cambio de zona y por supuesto una tarea de transición, ya que vemos que es muy frecuentemente y que se había estudiado muy poco. Las tres tareas las podéis ver en la figura 1 de nuestro artículo y como podéis observar dentro de las tres tareas trabajábamos diferentes componentes del juego. En el juego reducido largo, en ese large size game, lo que trabajábamos que era principalmente o el objetivo técnico táctico principal va enfocado a trabajar un contexto de juego donde se desarrolla un ataque, una defensa posicional. Si veis en el juego reducido con cambio de zona, lo que se puede, o hemos intuido, que se trabaja principalmente es esa evolución en el contexto de un ataque posicional y evolucionamos a una situación de contragolpe. Y por último, la transición, pues bueno, en el juego transición principalmente lo que se da en situaciones de contragolpe. Entonces lo que queríamos ver es la carga interna y carga externa de estas tres tareas y ver si había diferencias entre ellas. Pues tras realizar el análisis estadístico, lo que pudimos observar es que los juegos de transición tenían mayores demandas, por ejemplo, mayores demandas de distancia recorrida por los jugadores entre 18 y 21, mayores demandas por encima de 21 km por hora, mayor pico de velocidad y aceleraciones por encima de 2,5 ms2 que el juego reducido con cambio de zona y el juego reducido con grandes dimensiones. También observamos que el juego de transición tenía una mayor distancia cubierta, en distancia entre 14 y 17,9 km por hora, de aceleraciones por encima de 2,5 ms2 y de aceleraciones por encima de 2,5 ms2 que el juego reducido de gran tamaño. Cuando comparamos los datos de este estudio también veíamos que tanto el juego reducido de gran tamaño como el juego reducido con cambio de zona conseguían una mayor distancia cubierta, una mayor cantidad de aceleraciones por encima de 1 ms2 y una mayor player load que el juego de transición. Y claro, ante la pregunta de la comparativa, oye, ¿qué diferencias podía haber entre los dos juegos reducidos? El juego reducido de gran tamaño y el juego reducido con cambio de zona. Pues ahí podríamos observar que el juego reducido con cambio de zona obligaba a los jugadores a cubrir una mayor distancia entre 14 y 17,9 km por hora, una mayor cantidad de distancia recorrida entre 18 y 21 km por hora y una mayor distancia recorrida por encima de 21 km por hora. Otro aspecto que también nosotros nos planteamos y que hicimos estudiar es ver el coeficiente de variación que estas tareas tenían los jugadores. Claro, para ver qué variabilidad de carga recibían cada uno de los jugadores para las tareas. ¿Y qué es lo que observamos? Fijaros, un dato que nos llamó mucho la atención es que observamos que los juegos de transición, los transition game, fueron aquellas tareas donde los jugadores tuvieron un menor coeficiente de variación. Después seguido del juego reducido con cambio de zona y por último el larga side game. Claro, a modo de interpretar estos datos pues se nos vienen varias cosas a la cabeza. Principalmente la más importante de ellas y como si nos vamos a la literatura se nos propone o hay autores que proponen que es necesario desarrollar tareas de alta velocidad donde los jugadores entren de manera colectiva con el balón y en función de un patrón técnico táctico, nosotros podemos argumentar con los resultados de este estudio que los entrenadores pueden utilizar tanto los juegos de transición como los juegos reducidos con cambio de zona para trabajar este tipo de situaciones más demandantes de alta velocidad o de alta intensidad con los jugadores. Y que la elección de una tarea o otra tiene que ir condicionada, ¿por qué? Por un poco condicionada por las demandas evidentemente que hemos visto que van a tener pero también un poco condicionada por ese componente técnico táctico. Si quieres trabajar más situaciones puramente de transiciones que es lo que te puedes encontrar el fin de semana o que quieres que tus jugadores vivencien durante la semana, puedes utilizar los juegos de transición. Si por el contrario te vas a encontrar situaciones donde, imaginaros un equipo se va a presionar alto, vais a tener la posesión del balón y vais a poder salir de esa presión y romper con movimientos a su espalda pues a lo mejor tenemos que trabajar un juego reducido con un cambio de zona. Al final el objetivo es intentar elegir cada una de las tareas en función de qué objetivos tengo durante la semana, qué necesidades técnico tácticas tengo y qué nivel de carga quiero aplicar en nuestros jugadores. Lo que sí es importante también es eso que hemos comentado últimamente, es que tú utilizando tareas como los juegos de transición o un juego reducido con cambio de zona podemos conseguir que los jugadores tengan una carga más homogénea y no tener que suplementar o no tener que utilizar tanto ese trabajo en específico para suplementar o complementar a aquellos jugadores que no han tenido las demandas de alta carrera suficiente como puede pasar o como puede haber en otro tipo de tareas. Bueno, sin más, lo que quiero explicaros es que al final cuando vamos a diseñar tareas tenemos que tener en cuenta la demanda de carrera, la carga interna, la carga externa y no olvidarnos del contexto de juego que es muy importante y nada, espero que este artículo os pueda ayudar en vuestra planificación y a la hora de confeccionar vuestras tareas de entrenamiento. Muchas gracias.